Bueno y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos frente a las reiteradas denuncias de amenazas y también actos intimidatorios contra periodistas y trabajadores desde 100% Noticias, Radio Darío y Radio Mi Voz en Nicaragua y otras voces disidentes urgen al Estado nicaragüense cesar estas persecuciones y respetar la libertad de expresión. También la organización internacional Reporteros Sin Fronteras denunció que en Nicaragua medios comunitarios y radios locales sufren de lleno la pugna mediática de la dictadura de Daniel Ortega calificando que este será un fin de año negro para los periodistas independientes en ese país. Reporteros Sin Fronteras denuncia que las detenciones arbitrarias, actos de violencia, amenazas de muerte y espionaje contra los periodistas independientes han escalado peligrosamente las últimas semanas y ponen más en peligro la vida de los comunicadores y la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Por su parte la Unidad Nacional Azul y Blanco le está exigiendo al gobierno del presidente Daniel Ortega que detenga las arbitrariedades y abusos hacia medios de comunicación y periodistas que hacen su trabajo ético y profesional y emitieron un comunicado donde expresan que no se mata la verdad, asediando, apresando y matando a periodistas. Y a esta hora vamos directo a Managua, Nicaragua, ahí está Álvaro Navarro, él es el director jefe de Artículo 66, el portal web también aliado a C24 Noticias. Bienvenido Álvaro. Muchas gracias Gustavo, gracias por la entrevista. Fíjense, en estos momentos tenemos conocimiento de la situación por la que están atravesando los medios independientes, los periodistas independientes en Nicaragua y también el esfuerzo que están haciendo periodistas como usted y muchos otros que se han unido para activar una red, un frente contra lo que serían estos ataques a la prensa en su país. ¿Nos puede contar cómo está la situación actualmente? Muchas gracias Gustavo nuevamente. Efectivamente, pues en Nicaragua, como decía, Reporteros Sin Fronteras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estamos viviendo días negros para el periodismo nacional, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha recontado en los últimos ocho meses y cerrando hasta el 3 de diciembre un total de 497 agresiones a periodistas y solo entre el 20 de octubre y el 3 de diciembre un total de 77 agresiones a comunicadores de distintos medios de comunicación. Esto pasa por la persecución contra 100% Noticias que ha sido como lo más brutal de parte del régimen de Daniel Ortega luego el asalto policial a Radio Darío que fue básicamente intervenida y a nada por efectivos de la policía de Daniel Ortega y además desmantelaron absolutamente los equipos de transmisión de la emisora, la dejaron fuera del aire y también encarcelaron a cuatro trabajadores entre periodistas y locutores de la radioemisora también el cierre a Radio Mi Voz y luego una campaña de persecución, de amenaza y de intimidación contra todos los periodistas independientes del país como decía al inicio, pues esto ha sido una época dura para los periodistas de Nicaragua y sobre todo en las últimas semanas cuando básicamente el gobierno pasó de criminalizar la protesta cívica del país de encarcelar a opositores, de desmantelar todos los mecanismos de protesta, de resistencia y de participación cívica de los nicaragüenses a lo que llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la cuarta etapa de la represión que era contra los medios de comunicación periodistas y organizaciones de la sociedad civil que básicamente los últimos reductos de resistencia cívica, de resistencia legal de lo que existía en Nicaragua pues entonces estamos como en esa etapa de muchísimo peligro para los periodistas de mucha represión, de persecución y de intimidación de parte de las fuerzas de seguridad del gobierno Álvaro, ¿y en estos momentos cómo está la situación también con, por ejemplo, 100% Noticias y las dos emisoras de Radio, Radio Darío y Radio Mi Voz están operando, están trabajando ¿dónde se pueden visualizar? ¿dónde se puede escuchar? ¿dónde se pueden seguir? Radio Mi Voz fue cerrada absolutamente por decisión de la dirección de la radio el periodista Álvaro Montalbán informó que estaban desistiendo de seguir haciendo su función precisamente por el miedo que les causaba a sus trabajadores por la intimidación, por el asedio constante de grupos policiales por la invasión directa a los alrededores de la emisora al punto donde están las antenas de transmisión de la radio que fueron invadidas por policías entonces ellos decidieron cerrar la radio para preservar su vida Radio Darío está operando pero casi casi en la clandestinidad han dicho los trabajadores de la radio pues en este momento está funcionando la radio pero únicamente con música no hay la posibilidad de que los trabajadores, los periodistas puedan hacer los noticieros que tenía la radio emisora porque no tienen físicamente un espacio donde funcionar y además no tienen los equipos necesarios porque todo se los secuestró la policía en el allanamiento que realizaron y 100% Noticias, hoy por la mañana lo que ocurrió fue nuevamente el cerco de policías antimotines en las inmediaciones del canal es decir, está absolutamente cercado por las patrullas de policía que todos los días habían dejado de llegar en la última semana pues habían estado en semanas anteriores y hoy reactivaron ese cordón de policial intimidatorio contra las instalaciones del canal pues entonces esa es como la situación de los tres medios que han estado en mayor riesgo hasta este momento y entonces el riesgo de ejercer la profesión y también de la libertad de expresión se ve tarastocado porque estábamos viendo como tú lo reportas que las radios han tenido que prácticamente autocensurarse ¿qué va a pasar con el periodismo en Nicaragua bajo estas circunstancias? Mira, en Nicaragua nos hemos incluso aglutinado en una organización aquí habían dos organizaciones y un colegio de periodistas creados por ley que estaban absolutamente vaciados de contenido y de funcionalidad estoy hablando de la Unión de Periodistas de Nicaragua el Colegio de Periodistas y la APN ante esa situación básicamente de vacío de representatividad de los periodistas un grupo de más de 60 comunicadores nos juntamos y creamos una organización llamada Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua que estamos básicamente en proceso de articularnos y poder hacer las denuncias respectivas y también está el foro de la prensa independiente que es donde básicamente estamos directores de medios y editores de medios y de sitios digitales y estamos tratando junto con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro con el PEN Internacional de articularnos para poder defendernos pero en términos generales para ejercer el periodismo en la calle se ha vuelto una situación básicamente debido a muerte pues estamos asediados por policías pero además por grupos criminales hace... ayer por la mañana el periodista cronista deportivo uno de los cronistas deportivos fue asaltado en su casa en el momento que salía y se le robaron su vehículo pues él, Miguel Mendoza y su esposa, la colega Marguín Pozos salían de su casa y se les robaron la camioneta pues entonces hay una combinación entre grupos delictivos entre paramilitares del gobierno y policías asediando entonces ya más o menos te darás una idea pues pero aún así por supuesto que en medio de ese riesgo pues hay el resto de periodistas también que nos dedicamos a eso pues estamos dispuestos a seguir dando la batalla por la libertad de expresión por la libertad de prensa y por Nicaragua pues que al fin de cuentas como decía al inicio es los únicos espacios ya que quedan para al menos expresarse y la ciudadanía para informarse pues en realidad tampoco nos queda de otra nosotros estamos decididos a seguir haciendo nuestro trabajo hasta donde sea posible siempre tomando las debidas precauciones para preservar la vida pues porque es lo más importante al fin de cuentas Bueno, muchas gracias Álvaro gracias por este contacto y también por mostrar la preocupación y el trabajo que están adelantando ustedes uniéndose como periodistas independientes muchas gracias Gracias Gustavo, buenas tardes Era Álvaro Navarro director y jefe de artículo 66 el portal web también aliado a C24 Noticias haciendo referencia a esta ola de persecución y de ataques y represión contra medios y periodistas independientes en Nicaragua Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias ¡Gracias! ¡Gracias!